¿Te gustaría hacer un corto documental y no cuentas con equipo? Participa en la primera edición de corto documental Valle Dogs Fest. Habrá talleres, asesorías de profesionales, transmisión en línea y premios. Consulta las bases y regístrate en el link de la descripción. La convocatoria está abierta a partir del 11 de septiembre y cerrará el 11 de octubre de este año. Hagamos cine puntos. Valle Dogs Fest. Gracias por ver el video.